¡Dale! 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 ¡Felicita! 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 Si me quieres hoy, como un viejo de tu paz, y tu de tu amante sea para mi corazón, la nada te da. Y si me encuentro, yo no puedo sin más, como un viejo de tu paz, como un viejo de tu paz, y solamente Dios, mientras tanto yo. Mientras tanto nosotros, queremos decirles hoy, mañana y siempre, por esa gratitud, por esa futilidad y esa orgullo, a tronos de México, y los seguiremos amando. Especialmente para un buen amigo, un hermano, al Panchito de la Fuente. Ahí está el panquito, para el Compa Ferro también, allá. ¿Qué pasa?